La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hoy, la Iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, fraile dominico. Pedimos al Señor para que por su intercesión, seamos también amantes de las Sagradas Escrituras, de escrutar a través de la Palabra de Dios, lo que está dispuesto para cada una de nuestras vidas y que alegremente busquemos también el don de la santidad. En un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, Tú, que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos comprendes, Cristo de piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, ayudas, tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Ponemos en las manos de Dios todas y cada una nuestras intenciones, de manera especial oramos por el eterno descanso de nuestros difuntos. En esta Eucaristía encomendamos a Ana de Sedeño y también a todos aquellos jóvenes que se forman en el seminario de nuestra ciudad, Seminario Santo Tomás de Aquino. Oremos, Señor Dios nuestro, que hiciste de Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas. Ayúdalos a comprender su doctrina y a imitar su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue a casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alboroso a la ciudad de David. Apenas habían dado seis pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo, al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego, David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después, se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. ¿Y ahora están tu madre y tus hermanos que te buscan? Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Palabra del Señor, llenos de alegría, tal como lo narra la primera proclamación de esta liturgia. Un día de fiesta, como lo manifiesta allí, donde David y toda la comunidad, acompañando el arca, danzaba en torno, dando júbilo a Dios por todas y cada una de las proezas que había realizado en medio de ellos. Es una fiesta a la cual llegamos gracias al corazón de un hombre sencillo, un hombre noble. Recordamos que las lecturas nos han narrado a lo largo de estos días la historia del reinado de Saúl y la historia del reinado de David. Reinado que empieza con la confianza y aprobación del Señor y que seguirá obteniendo vigor en esa misma cumbre de las bendiciones que Dios le puede otorgar. Hoy el Evangelio nos deja conocer la importancia que tiene para los cristianos el cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tan importante es en nuestra vida que empecemos a vivir en la sintonía del Evangelio, a descubrir lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? Tanto que se resume en este Evangelio, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vivimos tiempos llenos, tal vez de circunstancias diversas, a todo lo que habíamos conocido, y hoy el Señor nos sigue llamando a que seamos cumplidores de su voluntad. Y nos podemos preguntar en este momento y en esta oportunidad, ¿cómo hago yo para cumplir la voluntad en este siglo? ¿Cómo hago yo para cumplir la voluntad de Dios en medio de una sociedad tal vez revuelta por conflictos, situaciones, angustias, miedos? Y el primer llamado, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que hemos visto en la Palabra, es contemplar la verdadera alegría. Un cristiano es un hombre alegre, que responde como David, con alabanzas al Señor, en los momentos buenos, pero también en los momentos de dificultad. Por tanto, el primer paso para cumplir la voluntad de Dios es estar siempre alegres. Un corazón que ama siempre regala una sonrisa. Un corazón que ama siempre está dispuesto a vivir en la alegría. El segundo de los llamados en este cumplimiento de la voluntad nos lo da el Señor en esa búsqueda de la perfección, como lo hicieron tantos hombres y mujeres que llegaron a conquistar el don de la santidad. Y es por medio de la oración incesante. Alguien que quiere cumplir la voluntad de Dios debe orar para esclarecer en medio de su pensamiento, en medio de sus necesidades, qué es lo que verdaderamente Dios le está exigiendo o le está reclamando. Ya llevamos dos compromisos para esta Eucaristía. Y en tercer lugar, dar gracias a Dios en todo momento. Quienes cumplen la voluntad de Dios, los que viven alegres, los que oran, los que dan gracias a pesar de las dificultades. Hoy, invitados por Santo Tomás de Aquino a conmemorar también su búsqueda de la santidad y conocimiento de las Escrituras, que nosotros nos enamoremos de este mensaje y lo podamos llevar también a nuestras comunidades, a nuestras familias, a quienes nos acompañan. Alegría, oración y acción de gracias. Puestos en pie, vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades. A cada una de ellas vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aquello que de alguna vez fue motivo de división entre los cristianos, hoy sea fuente de diálogo y de búsqueda común de la verdad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos que son perseguidos por su fe en Jesucristo, que su valiente testimonio sea portador de la vida. Para muchas personas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los diferentes líderes religiosos que a lo largo de este tiempo presentan a Dios sus vidas como promesa de servicio, para que puedan andar en la unidad que nos llama a su palabra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres y mujeres que deseosos de seguir a Jesús y de anunciar su Evangelio lo dejan todo atrás y se lanzan por los caminos de la misión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos al Señor por la orden de los frailes dominicos, también por el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino. Para que quienes tienen el servicio de formar a los futuros pastores de nuestra diócesis obtengan la gracia de Dios y el conocimiento pleno de su voluntad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas y cada una de las intenciones que hemos traído a esta Santa Eucaristía para que el Señor nos bendiga, como lo hizo con David, al sentir en su vida un corazón puro, un corazón noble, un corazón sencillo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas y ejemplos nos mueven, alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad. Te glorificamos, Señor Dios del universo. ¿Por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo, que es la iglesia? Esta iglesia, vivificada por tu espíritu, resplandece como signo de la unidad, de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 en nuestro Señor ya ve. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de tu gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de tu gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros. En el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emmaus, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, que dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te doy gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece, con su cuerpo y con su sangre, por este sacrificio, nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia, entre nuestro obispo Mario Moronta, sus prevíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo. Surprendamos en esta celebración el alma de Ana de Sedeño y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María. Madre de Dios, Nuestra Señora de Jerusalén, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, Santo Tomás de Aquino, San Miguel Arcángel y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz, la paz, la paz. La paz. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sustituen nuestra alma, para la vida eterna. Amén. Amén. Ya no eres pan y vino, Ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí De rodillas yo caí al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena de alegría Mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame que vaya a ti Para que con tus santos te laven Por los siglos de los siglos Amén Concede al Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz eterno Concede al Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz eterno Concede al Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz eterno Por la infinita misericordia de Dios El alma de todos nuestros fieles difuntos Y de Ana de Sedeño Descansen en paz Amén Concede al Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perpetua Descanse en paz Amén Oremos Alimentados con el sacramento del cuerpo Y de la sangre de tu Hijo Te pedimos Dios y Padre nuestro Que el memorial que hemos celebrado con piedad Nos obtenga plenamente tu perdón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña ahora y siempre Amén La alegría que el Señor nos da De sus grandes victorias Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén